hola amigos y colegas creativos solamente un pequeño anuncio nada más para dejarles con el video este es un video donde van a poder ver todos los bocetos que realizo es un sketchbook o un blog de dibujos en otro video que voy a subir les voy a dar un poco más información de que se trata todo este tema y pues les dejo viendo el video chao tengan un buen día y 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